Caminaba por este pasillo Una proeza la verdad Y una locura a la vez, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, esta mujer Que consiguió imágenes Impresionantes Una paracaidista que cumplió un sueño Y sobrevoló con un traje Con alas Un volcán activo Todo tomado por esta cámara Primero en la aeronave En helicóptero y luego con la cámara de su casco Fíjense, este lugar elegido por Roberta Manchino Para realizar la increíble proeza Que fue el volcán chileno Villarrica El helicóptero transportaba a la mujer Que llegó a los 5.000 metros de altura Justo encima de uno de los volcanes activos Más altos de América del Sur Esta deportista extrema Que se lanzó con su cámara GoPro En su casco Y tomó esta imagen, increíble Miren ustedes la secuencia, ¿no? La profundidad del volcán Una imagen nunca vista antes El video que logró grabar Roberta Manchino Llegó a miles y miles De visualizaciones en pocas horas Imágenes formidables La acompañaban dos sujetos más Pero ella fue la osada ¡Woo!